El país registró 568 casos nuevos de COVID-19 el sábado 30 de enero, 436 el domingo 31 de enero, 289 el lunes 1 de febrero y 440 casos hoy martes 2 de febrero, llegando a un total acumulado de 195.009 casos confirmados por COVID-19. De estos cuatro días, 370 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 1.363 por laboratorio. Se contabilizan 154.227 personas recuperadas. 426 personas se encuentran hospitalizadas, 179 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 0 a 94 años. El sábado se reportaron 8 lamentables fallecimientos, el domingo se contabilizaron 15, el lunes 7 y hoy martes se registran 7 fallecimientos, llegando a un total de 2.641 descensos relacionados con COVID-19, 993 mujeres y 1.648 hombres. Muchas gracias.